...que vengo disimular lo que te dice la gente Logrando disimular lo que te dice la gente Ay, vení que soy incontrenada Que me gusta el trabajo Me gustan las nubes Que no le haces caso, ay Dios Por siempre te amaré We met at a bachata night where I, my dance of choice is Lindy Hop With like a bit of blues, so I was doing bachata and I was like Aw, I'd rather do blues, and we both just came with it, we was danced And then this is just, we had texted each other a few times trying to meet up But it never worked out, and this is so perfect I'm from Seattle, so I'm only down here with the guitar Yeah, 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 so um, I have been going out and we have been out there So this is, I haven't known where it was Evergreen is the place Well they just kind of showcase Oh cool Hey Yes Yes No 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 ¡Gracias! No debes oírme, no, todo lo que dice la gente, hay de mí que soy un hombre malo, que me gustan tragos, me gustan las mujeres, pero no le haces caso, mi amor, que es que no le haces caso, ay Dios, por siempre te amaré este día. Por siempre te amaré este día. Lo que diga la gente, me tiene sin cuidado, siempre te llega el momento, solo sé que te amo, solo sé que te amo. Gracias. Gracias. Bravo. Gracias. Gracias. Gracias.